¡Ay, pero qué borrachera traigo! ¡Ábrame las piezas! ¡Las puertas que me vengo! ¡Que me vengo cayendo! ¡Pero qué borrachera traigo! ¡Que van a despertar a mi vieja! ¡Las dos de la madrugada! ¡Las dos de la madrugada! ¡No, pero ahora sí no me la va a perdonar esta hija! ¡No, pues me va a extrepar, me va a extorsionar y todo! ¡Que la van a despertar! ¡Ay, señor Capito! ¡Agárran el confesado porque está haciendo un lacado! ¡Venga! ¡Vamos por dentro! ¡Shh! ¡Qué gusto me da verte, mi amor! He estado pensando en ti todo el día. ¿A mí? ¿De qué pensaste? No tienes ni idea. Ven, acércate. ¡Bú! ¿Bú? ¿Qué significa eso de bú? ¿Cómo que qué significa? Pues con esta borrachera que traigo, lo único que te puedo meter es un susto. ¡Bú! 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 ¡Bú!